Perdón, nada más recordar, porque lo de García Luna no solo fue el responsable de la seguridad de este país por dos sexenios, sino que tuvo un impacto político. Hay que acordarnos quién fue la candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México en esas épocas, pues la señora Wallace. O sea, que ya se nos olvida, García Luna puso al candidato del PAN, a jefa de gobierno que fue la señora Wallace. O sea, no solo fue el superpolicía en dos sexenios, sino era un operador político del PAN. Y todos estos que ahora andan aquí pegándole todos los días al gobierno de la ciudad, al presidente de la república, le hicieron campaña a Wallace. Xochitl Gálvez, Kenia López Ramadán, Jorge Romero, Taboada, todos ellos le hicieron campaña a Wallace. O sea, a la candidata de García Luna. Pues te mando un abrazo, César. Gracias. Seguiremos hablando de estas cosas. César, creyente senador de la república por la Ciudad de México, hablando con nosotros sin censura, obviamente de Morena. Y déjeme.